Bocho, ¿nos puedes explicar? ¿De qué? ¿Una jaula de perico? Una pinche jaula de perico grande, ¿no? ¡Ah, se mamó! Sí, ¿y dónde está el perico, güey? A ver, ya se les escapó el culero. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Órale, ya! ¡Órale, órale! ¡Ah, chale! ¡Oh, tamano! Necesita novia urgentemente. ¿Está grabando? ¿Ya está grabando? Sí. Bueno, sabemos que para tener exclusivas con artistas, la verdad, reconocidos, hay que pagar. Y la verdad, nuestro compañero Bocho nos pidió que le pagáramos la cantidad. ¿Cuánto? 30 mil pelucholares. ¡Ya nos exhibiste! Ustedes lo están viendo, compañeros. Tuvimos que sacar, romper el cochinito para poderle pagar al Bocho. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Ya está, compañero. Como no nos va a alcanzar, ¿eh, billetes? Tenemos también que empezar a pagar en centenarios. ¡Algo anda mal! Ven, checa. Un poco de centenarios. Ahí le encargamos que no lo vayan a desplumar cuando salga de la feria. Algunos centímetros más tarde. ¡Ay, chavo del ocho! ¿Qué me pagaste, chavo? ¡Ya lo desplumaron! ¡Ya lo desplumaron! ¡Vaya dato perturbador! De volada le ven el billete y te lo van a bajar, carnal. ¡Pobre cosita fea! Sonidera, sonideros, chequen el video. Déjame decirte, algo que llevo bien dentro, es algo que yo siento dentro de mi corazón. ¡Déjame decirte, déjame decirte, algo que llevo bien dentro, es algo que yo siento dentro de mi corazón. ¡Ay, chavo del ocho! Para que sea una vez mi reina, que nadie te mire, que nadie te toque. Necesito que tú seas mi dueña, quiero llenarme de caricias. Enclorar tu cuerpo completo, enclorar tu cuerpo completo, bañarme contigo, enjabonarte y sacarte. Y darte muchos besos, 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 besos. Que yo quiero tacarte, quiero tener, sentir tu aliento, besos, besos. Besar tu boca, besos, besos, eso que me provoca, porque besos, besos, besos Solo te quiero es un beso, besos, besitos, y quito el mal Besos, besos Déjame decirte, déjame decirte, aunque yo voy a mi entender Es algo que yo siento dentro de mi corazón Que te tienes, 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 tienes una boca que me vuelve loco Y cuando te miro me siento preso Me gusta tu suquito, también tu cintura Tu caminar, tu cuerpo completo Ay, como viste, como camina Como sonríe, me fascina Es por eso y por otra cosa que de tu amor Me siento preso y quisiera que me quiera para darte amor Para que sea una vez mi reina Que nadie te mire, que nadie te toque Y yo siento que tu seas mi dueña Quiero llenarme de caricias Enclorar tu cuerpo completo Bañarme contigo, enjabonarte y sacarte Y darte muchos besos Besos, besos En su cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Pero que besos Que yo quiero sacarte, quiero tener Besos, besos Sentir tu aliento Besos, besos Besar tu boca Besos, besos Que me provoca Besos, besos Que lo que quiero es un beso Besos, besos Besito y tu mano Besos, besos Ya estoy grabando Estoy grabando Otra vez Ciudad Cumbia TV Suscríbete Y dale like